Bueno, pues bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a ver un nuevo código de averías en nuestra caldera Baillán Ecotec Pro. ¿De qué código vamos a hablar? Del F49. Esto tiene que ver con el E-Bus. Puede ser que tengamos un fallo de detección de tensión baja. Nos está ahí fallando. Puede haber un cortocircuito o incluso un fallo de polarización o polaridad. Entonces echamos un vistacito a lo que estamos diciendo, que no haya sobrecarga en el E-Bus. Y pues ir comprobando el cableado y recordamos lo que tiene que ver con la polaridad. Es importante que en muchas ocasiones hay que no, que no tienen polaridad las calderas, que sí que tienen. Hay calderas que sí, hay calderas que no. Sobre todo tiene que ver mucho esto con la sonda de ionización. Bueno, hay veces que es algo tan sencillo como desconectar el enchufe y darle la vuelta. A lo mejor lo hemos tenido siempre conectado de la misma manera, pero nos han cambiado las fases. Ha habido una obra en la calle, han cambiado los cables, la polaridad. Bueno, pues es tan sencillo como hacer esto a operación, darle la vuelta al enchufe. ¿Vale amigos? Tenemos en cuenta este detalle. ¡Chao!